Para ti mi escorpión, bueno, tú que le puedes agradecer a la vida Estamos a dos días de acabar el año y estamos 5, 4, 3, 2, púngatelas Uy, ¿cómo te sientes? Fuerte, contento, guapetón, cambios, esperanzas, buenas cosas Cómprate todo nuevo, a ti si te encanta el glamour Usa el rojo porque es la pasión, la esperanza O el blanco, dorado y rojo, te combina, vienen compromisos Como que si no estabas comprometido, te casas, empiezas Tú sí haces muchas cosas esotéricas, avientas, ¿cómo se llama? Avientas semillas, te limpias, te limpias, avientas semillas Haces lo de las monedas, te cambias los calzones, te comes las uvas Tú haces todo, echas un relajo, saca, yo sé lo que te digo, la maleta En esos momentos del 5, 4, 3, póntela aquí, móntate los calzones Corre, haz, disfruta, vuélvete loco de emoción Que todas las cosas se te cumplirán Escorpión Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!